Vamos al primer libro de los reyes capítulo 21 quiero contarte hoy dos historias de dos hombres un hombre de Dios y un hombre que conocía de Dios digan con todos conmigo en voz alta hay una gran diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios porque la mayoría de nosotros venimos aquí a la congregación los domingos algunos vienen como invitados saben lo que es la biblia creen en Dios como lo cuentan las estadísticas 90% de los mexicanos dicen yo creo en Dios pero va a ser determinante en cómo yo enfrente los problemas en la vida de qué lado de la línea estoy si solamente conozco de Dios y vengo el domingo y me cuentan de él o una vez al año algunos en el taco break verdad y algunos de ustedes que desde el año pasado no regresaron a la iglesia no volvieron a abrir la biblia vinieron nada más por los tacos dicen ya que acaba este cuate y que me traigan los de papa con chorizo verdad entonces hay mucha gente que conoce de Dios pero que no conoce a Dios y por eso es que muchas personas cuando vienen problemas terminan reaccionando mal terminan hundidas en los vicios en adicciones en la amargura a veces no son vicios físicos a veces es simplemente una mala reacción interna personas que a lo mejor no se fueron a las drogas al alcohol o algo por el estilo catastrófico pero que si viven en amargura viven en depresión en profunda tristeza porque las cosas en la vida no les han salido como esperaban y muchas veces queridos amigos queridos hermanos no vamos a encontrar como te adelantaba en la oración y de eso trata el mensaje de hoy que titulado cuando no recibe lo que esperabas que tú te has esforzado que has hecho todo lo humanamente posible para que las cosas salgan de cierta manera y que a pesar de todo tu esfuerzo y de haber hecho lo correcto el resultado no es lo que tú esperabas o lo que supuestamente era justo que tú recibieras y estos dos hombres el que conocía de dios y el que conocía dios enfrentaron una decepción en su vida pero vamos a ver el resultado tan distinto la enseñanza es sencilla pero si logramos pasarnos del lado del hombre que conocía a dios entonces tendremos al final de nuestras vidas el resultado esperado no porque siempre todo salió color de rosa sino porque supimos qué hacer cuando no recibíamos lo que nosotros esperábamos el primer hombre es el que nos cuenta el primer libro de los reyes capítulo 21 del versículo 1 al 6 y se llama Acab no sé si tú conoces de él no es muy famoso pero llegó a ser rey de la nación y dice que pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jerrel tenía una viña dice junto al palacio de Acab rey de Samaria y Acab habló a Nabot diciendo dame tu viña para plantar ahí un huerto de legumbres porque está cerca de mi casa y yo te voy a dar por ella otra viña mejor que esta o si mejor te parece tantos hombres y no pueden cargar la mesa díganles conmigo les hace falta ver más bugs verdad mis hermanos por eso hay que hacer lagartijas aunque sea no para no andar ahí arrastrando eso de que se lo a las mujeres los hombres yo esperaba que con el dedo meñique cargaran la mesa o algo por el estilo dice el versículo 3 que Nabot respondió a Acab guárdeme Jehová de que yo pedí a ti la herencia de mis padres entonces el escenario porque por si se distrajeron con el ruido es que Acab rey de la nación le pide a Nabot que le venda un terreno y le dice yo te voy a dar un terreno mejor que este o sea él no quiso abusar de su posición no le mandó unos matones ni nada por el estilo dijo te voy a pagar y no te voy a pagar injustamente te voy a pagar bien te voy a dar una viña que cueste más verdad el interés que tengo en la tuya es porque está cerca de mi casa y acá era bien flojo y dijo pues así me queda más cerquita y planto mis legumbres y no tengo que caminar dile al de al lado igualito que tú verdad todo lo quería sencillo no quería ni caminar al oxo de la esquina pero este cuate que tenía la viña no se la quiso vender no es como los abuelitos que aunque les ofrezca el gobierno un bieneral porque ahí van a hacer una carretera dicen no es que es de mis antepasados y aquí nací y aquí crecí y aquí me van a enterrar aunque me paguen millones de pesos prefiero morir en la miseria pero no deshacerme de la casa de mis antepasados aferrado a sus tradiciones le dijo en él y dice el versículo 4 fíjate la respuesta o la reacción de acá y dice y vino acaba su casa triste y enojado te ha sentido triste y enojado porque querías algo y no lo tuviste porque por ejemplo quiero tratar de dar mensajes a todos porque aquí hay solteros hay casados hay viudos hay divorciados algunos comprometidos otros esperando que la idónea les diga que sí verdad este y yo no sé en qué situación te encuentras pero todos de acuerdo a nuestro contexto de repente hemos querido algo y las cosas no salieron como esperabas querías un trabajo metiste tu entrevista tu currículum te dijeron que eras de los mejores perfiles conociste a los demás todo pintaba para que te dijeran que sí pero te dijeron que no te empezaste a acercar a la chava que te gusta le pediste al señor que te diera gracia que la hiciera ciega en el nombre de Jesús y parecía que tuve maravilla y de repente ya anda con otro empezaste un negocio hiciste todo lo correcto estudio en mercado y estrategia de mercadotecnia y te asesoraste pidiste opinión etcétera etcétera todo tenía que funcionar pero algo pasó y resulta que no funcionó en el ministerio también suele suceder de repente te tocó compartir un mensaje que oraste buscaste la dirección de Dios lo repasaste 256 veces en tu mente te imaginaste que sería un gran éxito se te olvidó todo a la hora de compartirlo tenías un mensaje de 40 minutos te pusiste tan nervioso que en 20 terminaste te sientes frustrado porque las cosas no salían como esperabas porque resulta que el matrimonio algunos años después no es lo que tú esperabas que los hijos no son lo que tú esperabas eres chiva y tu hijo se volvió un hombre de Dios y es americanista por ejemplo verdad a cuánto les ha pasado algo así que los hijos los traicionaron rompieron el lazo familiar y le va el enemigo levanten la mano cuántos se encuentran en casa ante esta situación nadie aquí puro padre impositivo le vas al que le voy yo te corro de la casa o qué verdad entonces yo no sé qué es lo que tú esperabas y que no recibiste en el caso de acá era una viña a lo mejor es algún bien material querías cambiar el coche y comprar la casa algo que no se dio y terminamos a veces tristes o enojados o como en el caso de acá una mezcla de emociones ya vieron intensamente dos entonces estaba ahí tristeza y enojo a cargo de la consola de acá que vino a casa triste y enojado por la palabra de Nabob de Jezreel que le había respondido no te voy a dar la heredad de mis padres y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió y vino a él su mujer Jezreel y le dijo por qué está tan decaído tu espíritu y no comes y él le responde es que hablé con Nabob y le pedí que me vendiera su viña pero no quiso fíjate que no obtener lo que esperaba no solamente afectó a su estado emocional sino que además se aisló de su familia al menos ese día se encerró en su cuarto y no se sentó en mesa con su mujer si tenía hijos no estuvo con sus hijos y su esposa se dio cuenta este es el gran peligro que muchas veces no es que tú dices yo lo trabajo internamente y en dos días lo resuelvo sino que quizá ni cuenta te has dado y eso está afectando a tu familia que ya ha alterado tu carácter y te diriges mal con tus hijos que estás pensando en eso que no se dio como tú esperabas o a lo mejor no con tus hijos pero sí con tus padres verdad por culpa de entre comillas que las cosas te salieron mal llegas a casa con tu jeta de genio con una mala cara te encierras en tu cuarto mi hijo cómo te fue le echas la culpa a todo el mundo y no ha reconocido que es un tema que no ha sabido procesar que no ha sabido enfrentar una decepción porque querías algo en la vida que no se dio y estás afectando a los demás te peleas con la gente en el tráfico te enojaste con alguien aquí en la iglesia a lo mejor llegaste también de malas le echas la culpa a todos el hermano que me vio feo mi esposa que está loca mi hijo que es un rebelde el del tráfico que se me metió y no te das cuenta que no son los demás porque los demás pueden hacer un montón de cosas pero tú eres el responsable único de cómo vas a reaccionar ante esas situaciones y reaccionamos mal a veces aislándonos a veces airándonos porque hay un tema interior de una decepción de una traición podría ser de algo que falló que no resultó como esperabas que te afectó emocionalmente y que no ha sabido cómo procesar cuando un hombre conoce de Dios pero con no conoce a Dios y enfrente una decepción en la vida algo no resultaba como esperaba en la vida va a terminar como acá aislado encerrado estadísticamente es lo que suele hacer el hombre verdad tú sabes que la mujer tiene más conexiones cerebrales entre la parte entre los dos hemisferios del cerebro por eso es capaz de hacer muchas cosas al mismo tiempo lo hemos hablado con matrimonios ella cuando hay un problema empieza aquí como un cortocircuito a pensar un montón de ideas el hombre suele ser más práctico porque hay más conexiones entre la parte frontal con la trasera pero cuando hay una adversidad cuando hay un conflicto a veces nos bloqueamos es como si en vez de tener todo aquí en cortocircuito fueran simplemente habitaciones aisladas y nos encerramos y de ahí hombres que cómo estás bien y la gente en casa piensa que tienes algo contra ellos y no es simplemente que algo no salió como tú esperabas y antes impotencia simplemente te aislaste es más común esto en aquellos que ya están a cargo de alguien que tienen una casa hijos una familia que sostener porque por naturaleza deshuerto del edén tenemos el chip de ser proveedor y protector y no hay nada que traiga más frustración y más impotencia a un varón que creer o sentir que no puede proveer y que no puede proteger entonces a veces nos aislamos al rato quiero regresar a este punto pero quiero que veamos ahora el ejemplo de otro hombre que le fue peor pero vamos a ver cómo reaccionó porque él no conocía de Dios él había conocido cara a cara a Dios y no quiero decir con esto y por eso elegí este ejemplo porque pude haber utilizado muchos grandes hombres de Dios que casi casi desde que nacieron cantaban alabanzas y a lo mejor tú dices no pero yo desde que nacieron un canijo esto no es para mí pero este cuate era bien tranza dirá al de lado se parecía a ti era bien trácala no te voy a contar su historia por causa de tiempo además ya llegaron los tacos y hasta aquí llega el olor verdad que despierta el sentido de la felicidad entonces este cuate se había transado a su hermano de quien estoy hablando de quien estoy hablando vamos a Génesis capítulo 29 Jacob y entonces él tiene que huir y en esa huida se encuentra con Dios y lucha con Dios y conoce cara a cara a Dios entonces él se va a una tierra muy lejana y llega a dar a la casa de su pío Labán y resulta que le gustó una de las hijas del pío o sea la prima y habiendo tantas mujeres le fue a gustar la prima verdad pero eran otros tiempos en ese entonces si era legal y de aquí nació un dicho que no te voy a decir pero casi casi podría ser bíblico verdad en ese entonces hoy ya no Génesis capítulo 29 los que eran bien perversotes en la escuela ya saben cuál es el dicho y los que no ahí quédense con su mente pura nada más Génesis capítulo 29 versículo 10 Jacob dice el versículo 10 de Génesis 29 que sucedió que cuando Jacob vio a Raquel hija de Labán hermano de su madre y las ovejas de Labán el hermano de su madre se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo luego luego ahí verdad a mostrar él sí pudo mover la piedra no como los hermanos hace rato que no podía ni cargar la mesa dice y abrevó el rebaño de Labán haciendo méritos porque le gustó la prima hermano de su madre y Jacob besó a Raquel hasta aquí es un beso de primos nada más y alzó su voz y lloró emocionado porque se encontró con su familia y Jacob dijo a Raquel que él era el hermano de su padre y que era hijo de Rebeca y ella corrió y dio las nuevas a su padre así que cuando yo Labán las nuevas de Jacob hijo de su hermana corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa y él contó a Labán todas estas cosas y Labán le dijo ciertamente hueso mío y carne mía eres y estuvo con él durante un mes entonces versículo 15 dijo Labán a Jacob porque ser por ser tú mi hermano dice me servirás de balde dime cuál será tu salario o sea te quiero pagar pero lo que no sabía es lo que le iba a pedir verdad y Labán tenía dos hijas el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel Raquel era la menor y Lea era la mayor y los ojos de Lea eran delicados dice la Biblia hasta ahí pero Raquel dice era de lindo semblante y de hermoso parecer o sea estaba como te la recetó el pastor uyuyuy ayayay en cambio la otra pues como es el espíritu salto el que le inspira la palabra de Dios no quiso verse mala onda y dijo pues tenía ojos delicados verdad pero a ver dices a ver si una es de hermoso semblante y de buen parecer y luego traes ojos delicados que es lo que te quiere decir la Biblia o sea Lea estaba pues hay dos, tres verdad y oye cómo está tu novio, cómo está tu novia pues tiene bonitos ojos los ojos que tiene un bonito lunar atrás de la oreja o sea ya sabes que cuando Dios la creó le dijo elige rostro gracia y la hermana eligió gracia el rostro no era lo suyo entonces estamos en Génesis 29 y nos quedamos en el versículo 18 dice que Jacob amó a Raquel y le dijo yo te serviré 7 años o sea además de que es la prima trabajar 7 años ojos solteros que al mes se están quejando porque los papás de la niña que te gusta se te pusieron pesados y no la dejaron llegar después de las 10 de la noche yo conozco jóvenes que se han enojado ay no son muy especiales quieres todo fácil entonces quieres una hija de Dios, una princesa esfuérzate, échale ganas, no se asolgazan y lo bueno te va a costar caro entonces quieres ahí cualquier cosa verdad una facilota pues bueno luego no te quejes verdad pero Jacob que no conocía de Dios sino que había conocido a Dios él tuvo la convicción de trabajar y le dijo está bien Jacob disamó a Raquel y le dijo yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor y Labán respondió pues mejor que te le dé a ti y no otro hombre quédate conmigo así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba si fuera un evento de mujeres dirían moraleja y paréntesis aquí cuando tú valoras algo y para ti algo es importante no te vas a andar quejando del trabajo que te está costando entonces quizá te está costando porque estás haciendo algo que no va a conformar la voluntad de Dios y por eso te pesa pero cuando estás haciendo la voluntad de Dios puede ser difícil y puede golpearte y puede lastimarte y puede afligirte emocionalmente pero vas a seguir con alegría en el fondo de tu corazón porque sabes a fin de cuentas que vale la pena ¿qué pasa después de estos 7 años? algunos conocen la historia pero los que no les pregunto ¿qué creen que pasó? trabajó y se casó con la prima y Walt Disney patentó su historia diciendo al final que fueron felices para siempre llegaron al término de los 7 años versículo 21 Jacob dijo a Labán dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella entonces Labán junto a todos los varones de aquel lugar e hizo un banquete y sucedió que a la noche ¿qué pasó en la noche? versículo 23 tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella y dijo Labán y dio Labán su sierva Milpa su hija a Lea por sierva y venida a la mañana he aquí que era Lea y Jacob dijo a Labán ¿qué es esto que me has hecho? ¿no te he servido por Raquel? ¿por qué pues me has engañado? o sea hasta la mañana se dio cuenta ¿cómo andaría Jacob de noche? ¿verdad? no sé si bien emocionado ya bien mala copa o quizás es que andaba con un velo Lea y no habló ¿no? bien lista dijo donde hablo reconoce la voz y como no tengo más que ojos delicados es mi única oportunidad para salir de soltera entonces me lo va a chamacar que crea que soy Raquel y al otro día ¡tarán! sorpresa era la de los ojos bonitos y nada más y Labán le responde en el 26 dicen algunos teólogos que Labán fue el peor músico de la historia porque a Jacob le pidió la menor y Labán le dio la mayor dice no se hace así en nuestro lugar que se dé la menor antes de la mayor cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo por otros siete años a chambearle otros siete años papá venimos a Cristo a veces con la idea de que todo va a ser color de rosa desafortunadamente esto aumenta porque se vende en estos tiempos un evangelio totalmente humanista donde ven al Señor y Él te va a sanar y Él te va a prosperar y Él y Él va a ser aquello y lo otro y te va a ser grande y poderoso y famoso y tus negocios van a crecer y tu familia se va a restaurar y se te va a acabar la panza te va a crecer el cabello y un montón de cosas y al lado esos milagros ni los esperes entonces mucha gente llega al Señor y cree que así va a ser yo no estoy diciendo que la voluntad de Dios no es preciosa es buena agradable y perfecta a los que aman a Dios y todo les ayuda para bien pero lo que quiero que entendamos es que no va a ser ni de la noche a la mañana ni va a ser a través de un camino sencillo no va a ser color de rosa y a veces llegar a lo que Dios tiene para nosotros va a costar trabajo va a costar sufrimiento va a costar traiciones va a costar decepciones y muchas veces muchas desilusiones y los que conocían de Dios van a apartarse de Dios y van a acabar como Acap tristes deprimidos amargados en su cuarto apartándose del Señor por completo pero los que conocen a Dios más el pueblo que conoce a su Dios dice la Biblia se esforzará y actuará van a seguir adelante que hizo Jacob se fue a encerrar triste a su cuarto como Acap se le terminó la vida se deprimió hay jóvenes así tan deprimidos porque una niña no de siete años no porque a los seis meses de salir con ella te digo que no ya no quieres vivir es que es la única pastor y así hay gente cuál es cuál es tu Raquel a lo mejor es ese negocio es un trabajo es un bien es algo que que tú esperabas que se diera y que tú te imaginabas después de esos siete años y dijiste no ya terminé la carrera y en siete años voy a estar aquí y no estás donde esperabas firmaste tu acta matrimonial dijiste en siete años voy a estar aquí y no estás donde esperabas a veces después de esos siete años siete en la Biblia representa el culmino la culminación de un ciclo seis días le tomó a Dios hacer los cielos y la tierra al séptimo descansó siete días dieron vueltas en Jericó una vuelta cada día al séptimo día siete vueltas así hay mucho simbolismo detrás del número siete donde ves que en el siete siempre termina algo o va a culminar algo para comenzar otra cosa diferente entonces era el tiempo del cumplimiento de este ciclo y llegó el tiempo del cumplimiento del ciclo en el cual tú habías pronosticado proyectado que ciertas cosas funcionarían de cierta manera y no estás ni tantito cerca y resulta que ahora la vida te dice tienes que chambearle otros siete años más otro ciclo completo otra vez empezar prácticamente desde cero y todo lo que hiciste parece que no sirvió para nada a fin de cuentas no es así a fin de cuentas Lea fue de bendición y le dijo a Jacob pero esto lo sabemos cuando leemos el fin de la historia pero si nos ponemos a leer hasta aquí sin conocer lo que viene después para este hombre aparentemente es trágico pero el que conocía a Dios que dice regresamos a Génesis 29 y nos quedamos en el versículo 28 que dice y Jacob se fue a encerrar en su cuarto a comer pastel de chocolate y ver series de Peppa Pig en Netflix esto hizo Jacob se fue con sus amigos a la taberna de Judá y cansado de las hebreas se fue con unas hebrias que eran tipos de mujeres distintas y se unió al cártel de norte de Israel enojado con Dios para eso te serví Señor porque hay gente así tantos años siendo fiel sufriendo y no los hombres de Dios siguen adelante no importa cuantas veces te golpearon te engañaron te traicionaron Señor mientras tú me digas que sigue adelante y me ves vida y me des fuerzas yo no voy a renunciar yo no voy a claudicar y dice la Biblia hizo Jacob así y cumplió di conmigo cumplió cumplió la semana de aquella y no era una semana ya viste que eran siete años y le dio ahora sí a Raquel su hija por mujer después de haber trabajado otros siete años y se llegó también a ella y la amó también más que a Lea y sirvió a Labán dijo todavía de compas te voy a servir otros siete años más y fue muy próspero tú conoces el resto de la historia empezó a prosperar y primero su suegro se lo chamaqueó y luego empieza a tener su propio ganado y su suegro se lo quiere chamaquear pero Dios lo empieza a bendecir y total que termina regresando a casa con su familia restituyéndole a su hermano más de lo que le había robado y Dios lo bendijo muchísimo pero nada de esto hubiera pasado si él no hubiera cumplido y avanzado y perseverado mi hermano hay cosas preciosas que Dios tiene para ti pero si no sales de la actitud en la que te encuentras de tu autocompasión y pobre de mí y es que fueron injustos y no me apoyan y no sé qué y no sé cuánto no vas a vivir para ver los planes preciosos que Dios tenía para ti dice la Biblia en Proverbios 28 que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento si es Proverbios 4.18 perdón que va en aumento hasta que el día es perfecto hay ocasiones en las que no vas a ver con claridad pero si tú vuelves atrás y no sigues avanzando no llegarás a ese punto en el cual el panorama se va aclarando y todo va tomando sentido y cada situación y cada persona aún cada traición tuvo un propósito y cuando llegas al final dice la Biblia el día es perfecto y dices wow valió la pena haber seguido adelante llegaste a ver este pintor que salía en canal 11 los sábados a las 10 de la mañana hace muchos años con pelos esponjados Bob Ross quizá viste su parodia de Eugenio Derbez Bob Atros y primeros 10 minutos del programa que duraba 20 tenía sentido su pintura era una porquería aparentemente eran puras manchas y sombras que está haciendo este hombre pero de repente todo empezaba a tener sentido cuando aparecía un árbol feliz por acá y un pájaro feliz por allá y una vaca feliz por acá y terminaba y decías wow sin esta base no hubiera hecho esta sombra y ahora todo tiene sentido ahora entiendo lo que estaba haciendo y así es Dios el artista por naturaleza más grande que existe y a veces pone manchas que no nos gustan y personas en nuestra vida y situaciones enfermedades crisis y permite que no reciba lo que esperabas y dice Señor no me gusta lo que estás pintando pero si tú le dices detente vas a quedarte en obra negra vivirás y morirás amargado sin haber entendido que todo eso era la base para lo que venía después que era perfecto que era precioso que era increíble pero solo los que conocen a Dios y por causa de esa fe en Dios siguen adelante lo van a experimentar yo cuando llegué a Toluca hace algunos años no entendía era una mancha yo estaba enojado pero en el fondo de mi corazón a pesar de mi enojo decidí no apartarme de Dios pero fui honesto con él dije no me gusta y yo estaba feliz en Mérida ya están mis amigos y un domingo yo serví en la mesa que grababa los cassettes del doctor Aldusin veo más o menos a la altura de la pared de allá a una niña de ojos verdes con un suéter azul agua y cuello de tortuga y casi casi pude imaginar a Dios desde el cielo preguntándome ¿qué decías de Toluca Jesse? no señor nada más andaba de Bocón pensándolo bien está tan mal Toluca esa niña se volvió años después mi esposa vamos este año para 15 años de casados como les hemos contado abiertamente no somos perfectos ha habido veces en las que ella seguramente me ha querido ofrecer en holocausto vivo agradable y perfecto pero les puedo decir somos felices y lo que ves es genuino porque nosotros no fingimos si estamos enojados te vas a dar cuenta si estamos felices no le estamos fingiendo es porque realmente le estamos disfrutando a veces la gente en la calle por como nos ve acarmelados piensa que somos novios cuando no va vale con nosotros hoy yo entiendo que todo tuvo un propósito aquí conocí del Señor aquí empecé a servir al Señor hoy volteo para atrás y digo Dios gracias por haberme traído esta ciudad aunque su equipo de fútbol es malísimo valió la pena pero si en esa mancha oscura de mi vida yo me hubiera enojado con Dios porque estoy aquí no me gusta de rebelde me regreso allá llegó a pasar por mi cabeza amigos me decían vente aquí en mi casa te quedas conmigo no decidí como Jacob seguir adelante yo no sé cuál es el propósito de esa mancha negra pero sí sé que si no sigues adelante te lo vas a perder que si tú hoy vuelves atrás en tu enojo en tu decepción en tu tristeza actúas como Labán y vas y te encierras no vivirás para ver la obra preciosa que Dios tenía para ti por eso hoy quiero terminar con Hebreos capítulo 6 porque me queda un minuto más los 5 que agregue el árbitro para orar y si no marcamos penal para el América Hebreos 6 versículo 10 dice porque Dios no es injusto para olvidar tu obra y tu trabajo que has mostrado hacia su nombre dice habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin o sea Dios no es injusto no lo he olvidado pero no dejes de perseverar de nada sirve todo lo que hiciste si no lo muestras hasta el fin sigue hasta el fin para la plena certeza de la esperanza a fin de no de que no se hagan perezosos que viene del griego nosros que significa holgazán dile al de al lado dice la Biblia que no seas holgazán no los escuché díselo otra vez o no le sigo dice la Biblia que no seas holgazán si es de confianza dale un zape dile holgazán sino imitadores de aquellos que por la fe heredan las promesas dice la Biblia si lo leyeron o no aquí está en pantallas ah no dice de aquellos que por la paciencia heredan las promesas eso dice la Biblia eso no dice la Biblia di conmigo fe fe más paciencia es igual a la promesa fe no es igual a la promesa paciencia no es igual a la promesa pastor pero tengo mucha fe pero si no esperas de nada te sirvió el tiempo que creíste hay gente que creyó mucho pero no aguantó hay gente que aguanta mucho pero sin creer y aquí viene y busca a Dios pero siempre sin creer en su corazón el Señor te voy a creer no voy a ser una cap no me voy a ir a encerrar voy a seguir orando te voy a seguir buscando voy a seguir predicando voy a seguir emprendiendo voy a seguir trabajando voy a seguir luchando por mi familia que esa chava me dijo que no voy a seguir orando y la que tú tengas para mí me voy a dedicar otra vez no me importa que me rompieron el corazón tres veces no voy a volver atrás porque yo no soy una cap yo no terminaré mis días encerrado, deprimido, aislado sino viendo tu gloria pero solamente los que perseveran llegarán en ese momento donde la luz de la aurora se ha aclarado y el día es perfecto y volteas para atrás y dices Dios gracias por cada mancha por cada momento difícil porque eso me llevó a este punto pero sin una relación con Dios mi hermano no tendrás ni la fe ni la paciencia para perseverar y heredar las promesas y terminarás como algunos a quienes se les escribe que se esforzaron pero se volvieron perezosos porque no obtuvieron lo que esperaban así que sigue corriendo la carrera que tienes por delante con paciencia puesto los ojos en Jesús y llegarás a la meta cierra tus ojos ahí en tu lugar conmigo y dile Señor si he sido como Acap perdón por poner mi contentamiento en algo o en alguien y permitir que la decepción afectara mi carácter mi estado de ánimo y lo que hago con mi vida con mis fuerzas y con mi tiempo hoy salgo de esa situación en la cual quizá me encontraba el día de hoy hoy abandono esa soledad en la que estaba para volver al mundo real a enfrentarlo con valor otros siete años más como Jacob perdón si por causa de esa frustración inclusive lastimé a otros o me aislé de otros volveré a la gente que me ama a dar lo mejor de mí aunque a veces yo no haya recibido lo mejor del mundo Señor quiero ser como Jacob quizá mi proyección a siete años no resultó ser como esperaba pero me esforzaré otros siete más siempre y cuando tú me confirmes que esto es tu voluntad porque tampoco se trata de trabajar por necedades que no son la voluntad de Dios o por cosas que ya no están en el tiempo y en los planes de Dios a veces Dios termina un ciclo como Jacob con Labán 21 años después era tiempo de regresar a casa pero es la importancia de esa comunión para que nos muestre que es lo que quiere que hagamos y cuando algo está en su agenda entonces dile Señor no voy a claudicar voy a seguir perseverando me voy a seguir esforzando tendré fe y tendré paciencia Señor yo quiero orar por aquellos que han enfrentado decepciones recientemente en la vida alza tus manos de forma simbólica y entregale a Dios aquello que lastimó tu corazón si como hombre es común que pongamos la careta de todo está bien y yo soy muy malo y muy fuerte y no pasa nada pero es solamente una manera de ocultarte en un caparazón y que no vean lo que está pasando por dentro como Acap dile Señor aquí está esto es lo que me ha frustrado lo que me ha dolido esto es lo que esperaba y no se dio y lo quiero poner en tus manos a veces como Abraham tienes que estar dispuesto a entregar lo que más amas y solo Dios sabe si a fin de cuentas te dirá no lo entregues o si en ocasiones porque llegó a pasar permitirá que lo entregues como Job que si renunció a todo lo que amaba y Dios se lo pidió y se lo quitó dile Señor aquí está si es de ti yo seguiré esforzándome no importan los golpes pero lo que no viene de ti hoy te lo entrego porque confío en que tú tienes planes mucho mayores que los que yo tengo en que tus caminos y pensamientos son mejores que los míos y si ese trabajo si esa chica si ese proyecto si ese ministerio no era o ya cumplió su tiempo y te lo entrego pero lo que sea de ti Señor seguir esforzándome otro ciclo completo Señor yo oro para que tú traigas fortaleza y sanidad y sanidad a todo corazón aguitado que en el nombre de Jesús toda tristeza toda depresión amargura ira se echada afuera por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas llena nuestra casa y que en tu presencia cada varón en este lugar puede encontrar esa plenitud de gozo y paz y delicias a tu diestra que están ahí para siempre Señor amplía nuestra visión y permítenos ver más allá de esa mancha oscura y sonreír y llamar a las cosas que no son como si fuesen y aquellos que hoy ven en sus vidas manchas que hoy puedan tener la certeza de que tú les estás diciendo persevera acuérdate que la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve que puedan emocionado sonreír y decir hey ahora entiendo que esto es la base de algo grandioso que está por venir que esto no es todo es solamente un puente al final y que entonces aquellos que hoy venían con la cabeza abajo y claudicando se puedan levantar y decir voy a seguir avanzando lo voy a hacer otro ciclo más otro ciclo más cuanto sean necesarios hasta alcanzar la promesa Dios renunciamos a ser perezosos y seremos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas en el nombre de Jesús amén y amén y y y y y y Gracias por ver el video.